Si decides meter un perfume en el refrigerador, debes tener en cuenta que esto puede tener algunas consecuencias en la composición y la calidad del producto. Los perfumes suelen estar compuestos por una combinación de ingredientes, como aceites esenciales, alcohol y otros compuestos aromáticos, que se mezclan cuidadosamente para lograr una fragancia específica. La exposición a temperaturas bajas en el refrigerador puede afectar estos ingredientes de varias formas. En primer lugar, el frío puede alterar la consistencia del perfume. Algunos perfumes contienen aceites o notas aromáticas que son sensibles al frío. Cuando se enfrían, estos ingredientes pueden solidificarse o volverse más viscosos, lo que podría cambiar la textura del perfume. En lugar de ser líquido y fácil de aplicar, el perfume podría volverse más espeso o incluso formar pequeños grumos. Esto dificultaría su aplicación y podría afectar la experiencia sensorial al usarlo. Además de afectar la consistencia, el frío también puede alterar la fragancia del perfume. Algunas notas aromáticas son volátiles y pueden cambiar su olor cuando se exponen a temperaturas bajas. Esto significa que el perfume podría oler de manera ligeramente diferente después de ser refrigerado. Los matices y las características sutiles de la fragancia podrían modificarse, lo que podría afectar la experiencia olfativa esperada. Otro aspecto a considerar es el posible daño al envase del perfume. Muchos perfumes vienen en frascos de vidrio o envases delicados. Las temperaturas bajas pueden hacer que el vidrio se vuelva más frágil y propenso a agrietarse o romperse. Si el perfume se congela, el aumento de volumen de líquido podría ejercer presión sobre el envase, lo que podría causar daños o fugas. Esto no solo afectaría la presentación estética del perfume, sino que también podría desperdiciar el producto. Si te gustó el video no olvides suscribirte.